Con respecto a los niños, es un momento del verano en el cual es muy importante el tema de las gastroenterocolitis, recordemos lo que es el aumento de temperatura, recordemos lo que es muchas veces la manipulación de alimentos, las piletas, eso sumado a veces las consultas de cuadros virales de vías aéreas superiores, cuadros de otitis, son las patologías que más estamos viendo nuestros niños y niñas. Estamos próximos a arrancar un nuevo ciclo escolar y es muy importante y siempre volvemos a lo mismo, que nuestros niños y niñas estén vacunados. Es clave, pero recordemos también el movimiento que hay, el compartir de nuestros niños y niñas en la escuela, de compartir, de tocarse, de muchas veces compartir muchos elementos personales que estén vacunados es clave en ese tema. Justamente hablando del calendario de vacunación, ¿qué es lo que se está viendo y qué porcentaje está vacunado en la provincia de Santa Fe? Mira, nosotros cerramos una campaña triple viral y poliomelite hace muy poquito en diciembre, que era hasta noviembre y se extendió a diciembre, logramos un 80% promedio de cobertura, con algunas localidades más cerca del 100%, otras localidades más cerca del 80%. Es muy importante consultar al pediatra de cabecera para poder completar ese calendario, sea vacuna de la poliomelitis, sea la vacuna de la triple viral o cualquier otra vacuna, dependiendo la edad, si es un ingreso escolar o si es el jardín. Gracias. 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 Gracias.